Antes de ingresar en la etapa final del juicio en el caso del secuestro de Dalia Escapini, el tribunal realiza recorridos por donde sucedieron los hechos. La recreación inició en las calles General Raimundo Rolón Cas y General Santos, detrás de la cancha del Club Guaraní. Según la acusación del fiscal Federico Delfino, en este lugar el supuesto secuestrador chocó con su vehículo en la parte trasera de la camioneta que conducía Dalia. Ella bajó a mirar los daños, lo que fue aprovechado para secuestrarla. Luego de este sitio, la siguiente parada es la casa ubicada en Capiatá, en donde estuvo cautiva la víctima en principio. Luego la trasladaron hasta Villa Conavi de Itagua, donde se encuentra la otra vivienda en la que estuvo la empresaria. Y finalmente hasta la estación de servicios, donde fue liberada la mujer a la altura del autódromo Aratirí. Todos los elementos que fueron acompañados tanto por el Ministerio Público, tanto como por la querella, demuestran fehacientemente la participación de los acusados en los hechos por los cuales fueron imputados y acusados en su oportunidad. De esta diligencia también participan los tres procesados en el caso. Benito Luis León confesó que fue quien custodió a Dalia durante su cautiverio de seis días y también fue quien le acosó en todo momento. Julio César Fernández Müller fue el que chocó la camioneta de Dalia. Genaro Vidal Blaires fue quien supuestamente hizo el seguimiento de los movimientos previos al secuestro de Dalia. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Lorena Ponte para ABC Color.